En este momento están reunidas ahí en este templo las dos figuras que concitan la mayor devoción entre los católicos de la Argentina. La Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y San Cayetano, el patrono del trabajo. Y es tan grande la inserción, ¿no? La inserción popular que ya excede a los católicos, ya forman parte de la cultura popular. Y el pueblo argentino es muy mariano, eso se demuestra en fiestas a lo largo del año, pero sobre todo cuando llega la peregrinación juvenil a Luján. Y estamos con el padre Pepe que está por largarse a caminar. ¿Por qué este fenómeno que provoca la Virgen? Mirá, es un fenómeno explicable, tiene años de historia en la Argentina, pero también despierta cada vez más el espíritu del pueblo. Y como decías vos, está metido tanto en el pueblo que es muy probable que a lo mejor haya gente que no es católica y que está caminando con nosotros. Y bueno, me pasa, porque yo en el barrio donde estoy hay gente que a lo mejor es de otra religión y sin embargo me dice, fui a Luján, padre. Y este año va la Virgen contra la grieta, ¿eh? Por el lema. ¿Recordar el lema? Tiene que ver con la unidad. No creo que eso fue un lema adecuado y es el espíritu de esta peregrinación, en donde caminamos todos y lo importante es que caminamos con un sentimiento que es una Argentina unida y que salga para adelante. Gracias, padre. Gracias a vos. Ahí está, el padre Pepe se larga a caminar. El lema que estábamos comentando es, Virgen de Luján, ayúdanos a unirnos como pueblo. De acá, les decía que está la imagen que va a presidir, lo que se llama vulgarmente la imagen cabecera, va a salir a las 12. Pero ya hay gente caminando desde la madrugada, desde anoche, muchos ya salieron a recorrer estos 60 kilómetros desde acá. Pero hay gente que viene caminando desde Quilmes, desde Avellaneda, desde distintos lugares, de la capital y del Gran Buenos Aires, gente que llega de las provincias para iniciar aquí, y ya lo vamos a ver a lo largo de los contactos que tengamos, llega gente de todas las provincias, ya recién vimos de La Pampa y de otros lugares. Así que esto recién empieza, a las 12 sale la imagen cabecera, vamos a estar acompañando todo el día esta peregrinación, para que los que no pueden sumarse, que la sigan a través de las pantallas de TN.